Señores, lo de este país es increíble. Ahora resulta que hay equipos por ahí haciéndole pasillitos a uno de los árbitros más nefastos que hemos tenido en la historia del fútbol español y por supuesto del fútbol europeo y mundial, que es Mateu Laoz. Por más que nos vendan la moto, si le gustaba a Mourinho y si le gusta al madridismo, que fijaros cómo están de cabreados porque se retira Mateu Laoz, eso quiere decir que no era un buen árbitro. Un árbitro que le gustaba ser muy protagonista, que todo el mundo sabía, incluso los propios árbitros reconocían que tenían su propio reglamento y se lo permitían. Un árbitro nefasto, esa es la realidad. Si quieren, les hacemos nosotros también el pasillo. No hay problema, en el Camp Nou. Y de paso, le damos las gracias por la liga que nos robó y la copa que nos robó, entre otros muchos partidos. Pero sobre todo fue escandaloso el robo que nos metió en liga, acuérdense de aquel gol de Messi, en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid, último partido, que luego tuvo que pedir perdón. Tuvo que pedir perdón por quitarnos una liga. Y a este, haciéndole pasillitos. Es increíble lo de este país, señores. Todo al servicio blanco. Y que nadie olvide que este árbitro es el que en el 2014, en la final de Copa, hablo de memoria, pero si no me equivoco creo que era Mateo Lagos también. Primer gol, el de Di María, en fuera de juego. Y lo dio válido. Y perdimos aquella copa. O sea, un tipo que nos ha quitado títulos directamente y que ya, si miramos las estadísticas y hacemos cuentas, de todo lo que nos ha fastidiado, es tremendo. Tremendo. Lamentable árbitro Mateo Lagos. O sea, que más que hacer el pasillo, lo que hay que hacer es la ola, pero porque se retira. Un malísimo árbitro, un nefasto árbitro, que por fin se retira. En fin, quiero saber vuestra opinión sobre Mateo Lagos. Dejadla en los comentarios. Un fuerte abrazo. Salud y Barça. Acordaros de darle al me gusta. Chao, chao.